He hablado ayer con el alcalde de Raíle Muerto, que también tiene carencias importantes, falta de plata, dificultades. Hace dos o tres días hablé con el alcalde de Río Branco, que también tiene problemas, carencias, falta de dinero. No quiero decir promesas incumplidas, pero por lo menos lo que habitualmente se le giraba no se le había girado, y entonces eso lo complicaba financieramente. Bueno, todo esto tiene sus dificultades. Y en la medida que existen dificultades, tenemos que ir solucionando lentamente los problemas para poder llegar a un punto de equilibrio que nos permite funcionar razonablemente y también irnos haciendo cargo de la deuda que le guste o no le guste al economista Botana, dejó plantada acá la Intendencia por los millones de pesos que yo dije en la Junta, que están oficialmente asentados en la contaduría de la Intendencia. Usted está haciendo, no sé cómo, pero está peleando, librando durísimas batallas en diversos frentes. Por otro lado, tenemos la gente de Adeón que está preocupada, que por los despidos... El martes, si Dios quiere, vamos a tener... Ya está fijada la audiencia con Adeón. Así que estuve con Coronel. Después de haber fijado a él, estuve con Coronel, algo estuvimos charlando, pero la oficial es el martes. También viene en el martes la directora nacional de los CAIF, el regional de los CAIF y el encargado de acá, porque los CAIF también andan como la mona, llegan las partidas de CAIF, no se sabe, se pagan algunas cosas, otras cosas no, las cuentas no están aparentemente para ellos, no están claras. Hay observaciones permanentes de las inspecciones, que yo vi las observaciones. Bueno, y vamos a tratar de ir ordenando. Ahora, todos los días son 10 problemas diferentes. Yo puedo atender 3, los otros 7 me van quedando para atrás. Y sobre todo aquellos que se arreglan con plata, son los más difíciles de solucionar en un momento como este. Los sueldos se pagan hoy de tarde. Esta tarde se pagan hoy de tarde, buena noticia. Doctor, sabemos que hay gran preocupación por el tema. Usted me dice, no, vamos a trabajar en caminería, vamos a trabajar en pericón. ¿Qué van a trabajar? Bueno, porque se están armando pool de productores, reunión de productores, que están dispuestos a aportar cosas, por ejemplo combustible, lugar para quedada del personal, comida para el personal, de manera que la herramienta, que es las máquinas y el personal que lo tenemos, ellos lo apoyan para poder hacer determinados sectores de camino que van a facilitar la salida de las cosechas, porque estamos arriba de que empiecen a salir las cosechas. La maquinaria anda diseminada, dispersa de mil talleres. Sí, sí, hay mucha maquinaria que se mandó a arreglar, aparentemente, por los costos después no se levantó, y en casi todos los talleres hay alguna maquinaria de intendencia que en la medida que no tenemos dinero para levantarla, nosotros no la vamos a poder utilizar rápidamente. Nos estamos manejando con la maquinaria que está disponible y todo lo que es rotura chica lo estamos arreglando en el taller, cosa que está funcionando muy bien. Tanto los mecánicos que había en el taller, que eran pocos, y algunos que nosotros agregamos ahora para facilitar el trabajo y que vaya saliendo más rápido todo lo que son roturas chicas. Las roturas grandes no tenemos condiciones para arreglarlas. Y como a los talleres creo que a todos se les debe, llevarle a un taller es complicado, porque tenemos que pagarle también lo que se les debe de atrás, que no tenemos cómo. Si se ocurra levantar toda la maquinaria que está dispersa por distintos talleres, me lo habría que pensar en una cifra con varios ceros, ¿no? Sí, yo no puedo hacer una cifra, no tengo una cifra, pero supongo yo que por lo que comentan, tampoco me preocupé por ir a averiguar cuánto se debe porque no tengo ninguna condición para poder pagarlo, pero bueno, si vamos a contaduría están todas las boletas allí para saber, no sé, pero se debe mucha plata, capaz que varios cientos de miles de dólares. ¿Varios cientos de miles de dólares? Sí, capaz que seguramente. Bueno, en la prensa salió una máquina que coincidentemente hay una discrepancia, aparentemente la máquina fue llevada por la Intendencia a reparar, pero no es de la Intendencia, según el mecánico, esa máquina pertenece a la empresa Álvarez, según Sergio, no sé si dijo al final, porque no entendí mucho, a veces él se enreda un poco cuando habla, no sé si es de Álvarez, sé que de la Intendencia no es, pero esa máquina a la reparación son 29.000 dólares, y es una máquina vieja, tampoco estamos hablando de una máquina buena, última, no, no, es una máquina vieja. Entonces, bueno, yo no puedo hacer un cálculo de cuánto se requiere para levantar la maquinaria que se mandó a arreglar a distintos talleres. ¿Anda como un bombero con la manguera con varios agujeros perdiendo? No, con un bombero no, con dos o tres carros de bomberos. ¿Cuál es la perspectiva para la gente que esté mirándolo en este momento? ¿Qué le dice usted a mí, doctor? Mire, yo a la gente le digo lo mismo que me digo a mí. Esta es la situación que tenemos, la gente no tiene la culpa, yo tampoco, pero, o parte sí, porque yo ayudé a que el ex intendente ganara, lo que estoy tratando es de equilibrar las cuentas, primero, antes que nada, a partir de equilibrar las cuentas, empezar a darle un funcionamiento racional a la intendencia, un funcionamiento mínimo, ¿verdad? Atendiendo las cosas más importantes dentro de la capacidad económica que tenemos, y tratar de que en los próximos meses, más allá de que yo no tengo muchos meses, se puede equilibrar las cuentas y que podamos estar haciendo obras y servicios mucho más importantes para la comunidad.